Un fuerte llamado están realizando los profesionales de la salud a la comunidad de la región, en especial a las niñas en edades fértiles, para que mantengan su esquema de vacunación actualizado, especialmente el que evita el contagio de la enfermedad del papiloma humano. Y una invitación muy especial a los papás para que lleven a las niñas que están entre la edad de 9 y 17 años para la vacuna del VPH, el virus del papiloma humano. Hay mucho desconocimiento aquí en San Gil y en muchos municipios acerca de esta vacuna. Esta vacuna es muy importante. Hemos visto las campañas que se han hecho también por los canales nacionales, precisamente a la invitación de esta vacuna. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte aquí en Colombia. Entonces, tenemos la posibilidad de prevenir todas estas enfermedades. Entonces, llevemos a las niñas a la vacuna. Es totalmente gratis, de 9 a 17 años. Los profesionales de la salud aseguran que esta vacuna es muy segura y necesaria para el bienestar de las niñas, pese a que es muy fuerte. Es real que la vacuna es fuerte porque esta vacuna previene cuatro serotipos de cáncer de cuello uterino. Es fuerte, por eso le damos la recomendación, pues cuando los papás vienen a preguntar por la vacuna, esta vacuna deben traer a las niñas bien desayunadas, si es en la mañana, bien almorzaditas, si es en la tarde. ¿Para qué? Porque es una vacuna fuerte y puede darle un poquito de mareo. Eso fue lo que se generó al principio del inicio de esta vacuna hace unos años, hace como 10 años atrás. Porque las niñas, pues esas jornadas se hacían en los colegios, medianamente se hacía sobre tipo 7, 8 de la mañana y pues las niñas estaban en ayuno desde el día antes y hasta que salieran a la merienda. Entonces todo esto les generaba algún tipo de desmayo, algún tipo de desmayo que pues alarmaron a los colegios y a los padres de familia y pues eso nos dio mucha mala publicidad con esta vacuna. Pero realmente es una vacuna muy buena que ojalá tuviera a ser para todas las edades de 9 en adelante, pero pues la tenemos para de 9 a 17 años, que es la edad que nos justifica en el gobierno. Esta vacuna se está aplicando a las niñas entre las edades de 9 y 17 años de edad, esto debido a que esa es la etapa cuando esta población inicia sus relaciones sexuales, lo cual genera la presencia de esta mortal enfermedad.